Comenzamos una nueva charla del ciclo Hablamos de Volley, organizado por AEPA, Asociación de Entrenadores y Trabajadores del Volley Argentino. A través de este ciclo llevamos adelante el mayor de nuestros objetivos, capacitarnos. El conocimiento es el único activo que se multiplica compartiéndolo, así que agradecemos a todos los que en cada charla nos comparten sus experiencias. Gracias por ver el video. El Turco Marseca, que nos ayuda con todo, y en esta oportunidad Juli Maresca, que nos está asistiendo. Y en esta oportunidad nos vamos a dar un lujo enorme, que es que comparta con nosotros una charla, dando un recorrido un poco por su historia en el Volley, nada más ni nada menos que con Carmelo Pitera y Agustín Ganli, que nos va a ayudar a conversar y en la traducción. Carmelo, bienvenido a nuestro ciclo. Desde la EDWA te agradecemos profundamente que dediques tu tiempo a charlar con nosotros. Gracias, gracias. Soy feliz de este momento, porque es bueno cambiar siempre las opiniones. Las opiniones nos ayudan a crecer, sobre todo si son discursos con personas que son competentes y capaces. Les agradece a ustedes, está muy contento de vivenciar este momento, sobre todo el hecho de intercambiar opiniones, que es una forma de crecer en conjunto. Les agradece a ustedes. Muchas gracias. La verdad es que ese es un poco el espíritu con el que hacemos esta charla. Siempre iniciamos las charlas con algo que yo planteo como importante, que el compartir conocimientos multiplica el conocimiento. Así que muchísimas gracias. Bueno, siempre decimos que no hace falta presentación, pero hoy casi más que nunca. Sin embargo, como de rigor, hacemos un poquito un repaso para que todos los que nos escuchan rememoren o dimensionen lo que es Carmelo Pitera para nosotros. Y puede que me haya olvidado, es un poco, o que no haya encontrado, es un poco el research, la investigación que yo hice. Así que cualquier cosa, Agustino, Carmelo, me corrigen. Pero, Carmelo Pitera, italiano, desde muy joven, siciliano, además, italiano. Siciliano. Dani, vos jugaste en Sicilia, ¿no? Sí, en Cantagirona. En Cantagirona. Sí, en Cantagirona. Qué maravilla en Cantagirona. Tu mamá nació en Cantagirona. Bello, bello, Cantagirona. Bueno, desde muy joven, entrenador en Catania. En 1978, con 34 años, dirigí la selección italiana, obteniendo un logro impensado para ese momento, subcampeón mundial en un mundial. Luego, 1986-1991, Marconi. 1991-92, Chita di Castello. 1992-93, en Catania. 1993-95, Petrarca. 1995-96, selección de Egipto. 1997-1998, en Reggio Calabria. 2000-2001, Trasimeno. 2002-2003, selección de Catar. Y en el 2007, dirigiendo la selección de Italia de veteranos. Autor de libros, muchos de los cuales todos los que estudiamos educación física o entrenadores, tuvimos en nuestras manos. boli dentro del movimiento, libros de mini-boli, el alfabeto motriz. Profesor universitario de teoría del movimiento. Y ahora, con Kike Edelstein, también muy conocido nuestro, al frente de la fundación que lleva tu nombre, dedicada al desarrollo cognitivo motor, y en la cual impulsan el método Psycom. Puedo que me haya olvidado de cosas, pero es súper extenso, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien o me olvidé de algo? Perfecto, perfecto. Bueno, para iniciar la charla, así en el recorrido, yo te quiero preguntar, y Agustín, ayúdame, porque yo sí que no hablo nada de italiano, no como Dani. No sé, cómo se habla español, que él entiende. No va a entender. Perfecto. Para iniciar esta charla, por el recorrido de tu vida en el volei, ¿Cómo fue este recorrido deportivo que te lleva a ejercer el rol de entrenador tan joven y a dirigir la selección italiana a los 34 años? Y ahí empezamos. A veces sucede todo por caso, ¿no? Tantas veces suceden las cosas de casualidad, ¿no? El hecho de que él ganó el Scudetto en Catania, es un hecho real. Que lo que no era real eran las mis discusiones con el secretario general de la Federación, Gianfranco, Briani. Lo que no es real, en realidad, son las discusiones que él tenía con el secretario general de la Federación Italiana, Briani. Que yo hablaba libremente, pero él estudiaba su forma de ser, la forma de ser de Carmelo. Y cuando el entrenador polaco que estaba al frente de la selección italiana renunció, en ese momento el secretario, Briani, lo convocó a Carmelo Pitera a formar parte, a dirigir la selección italiana. Y me dice si me la sentí de entrenar la nazionale. Y le pregunta si me la sentí de entrenar a la selección. El último resultado útil era, creo, el quindicésimo posto. Seguramente, habremos fatto mejor. Y él dijo que se la sentía, porque el último posicionamiento que tuvo la selección había sido, cree que, número 15. Entonces, él pensaba que seguramente iban a hacer algo mejor. Pero no se imaginó que un resultado tan sorprendente, tan eclatante. De un resultado tan sorprendente. Ha estado este resultado a hacerme pensar en el futuro. Este hecho, el resultado que obtuvo, fue lo que lo motivó a pensar en el futuro. Que el resultado, y lo que yo decía a mis entrenadores, era el hecho que bisogna saber por qué se vince y por qué se pierde. Él lo que le repetía a sus entrenadores, era que se debía conocer los hechos de por qué se gana y por qué se pierde. Cualquier resultado se tiene que encuadrar en esta matriz, en esta fórmula. Y en el pensar en el por qué habíamos vinto, yo decidí de hacer una otra escuadra. Y al momento de pensar en por qué ellos ganaron, decidió informar y desarrollar un equipo totalmente nuevo. Había un montón de factores, sobre todo del encuadro mundial del voley, habla de Rusia, de Polonia. Que me ha hecho pensar que era necesario hacer un programa para meter en pie de una otra escuadra. ¿Para meter en pie de cosa, Carmelo, excusa? Una otra escuadra. Todos estos factores lo impulsaron a querer ir por el camino de estructurar un nuevo equipo. Como ya había en mente un objetivo de este tipo, lo había en mente como soñador, como posibles situaciones ideales. En un modo utópico o como soñador, él ya lo tenía en mente un proyecto de este tipo, pero... Era difícil realizarlo, porque hay mezzi... Como pueden imaginar, cuando el CONI, que es el nuestro instituto sportivo más importante, me ha llamado, me ha dicho, ¿qué cosa quieres para el futuro? Y yo le dije a una otra escuadra, me han guardado pensando que fue fácil. Después de haber obtenido, por primera vez en la historia, un segundo puesto en un campeonato mundial, cuando el CONI lo llama, el Comité Olímpico Italiano lo llama, y le pregunta qué quiere para el próximo periodo, y él responde, quiero formar un equipo totalmente distinto. Bueno, lo miraron muy sorprendidos. No, no, miraron a eso del Paz. Lo tomaron por loco. No, no, no. Y nadie le preguntó el por qué en ese momento. ¿Por qué nace del hecho de que yo soy un estudioso del movimiento? Nace del hecho de que él es un estudioso del movimiento. Él se interesó mucho en saber los parámetros fisiológicos de la estatura, entre muchos otros, para saber cómo... Tus referencias en aquel momento eran los japoneses, lo que tenía que ver con la defensa, los polacos, en lo que tenía que ver con determinados sistemas de ataque. La Rusia, ya sea por los aspectos tácticos y por otros tantos muy importantes que conciernen al volei. La Rusia, por ejemplo, se apoyaba a estudios de la Escuela de Leningrado, se apoyaba a estudios de los jugadores de escacos. O sea, en aquel tiempo era todo un proceso de desarrollo en estos países que era completamente lontano de lo que hacíamos nosotros en aquel tiempo. La Rusia se apoyaba en la Escuela de Stalingrado, estudiaba a los jugadores de ajedrez, estaban muchos años adelante en lo que tenía que ver con el estudio del volei y de todos esos factores que tenían relación. Y ahí... Dale, Dani. En aquel tiempo, en Italia, avevamos dos grandes escuelas. La Escuela del Profesor Anderlini, a Modena, y la Escuela de Claudio Piazza, a Pisa. En aquel momento, en Italia, había dos grandes escuelas. La de Anderlini, a Modena, y la de Pizza, Carmelo. Pisa, Pisa, Pisa. Pisa, Pisa. Piazza. Piazza, si chiama Piazza l'Arenatore a Pisa. Piazza l'Arenatore a Pisa. Piazza l'Arenatore en la ciudad de Pisa. Ecco, eran dos escuelas. Claudio Piazza aveva sviluppado un programma de tipo japonés. De la palavola veloce, de ciertos canones de defensa, de biomecánica, que él era un físico. La característica de la escuela de Piazza estaba inspirada en un modelo más de los japoneses, un modelo de juego más rápido. Él era un físico. O sea, Anderlini era un ecléptico, era un enseñante, aprendeba de los, pero, ecco, ha estado uno de los más grandes maestros de la palavola italiana. De Anderlini, que fue uno de los más grandes, del maestro más grande en el gole italiano, él tomaba aspectos de diversas corrientes. Y, Carmelo, perdón que lo interrumpa, ¿cuáles fueron los puntos más sobresalientes que usted encontró como déficit de la escuadra, del equipo ese con el que había ganado su segundo puesto, que lo llevó a querer modificarlo por completo? La primera solución era la estatura. El primer aspecto a solucionar era la altura, la estatura. El segundo aspecto era el aspecto emocional y psicológico, insieme al fatto de los svilupos de la táctica a través de los sistemas maestros. El segundo aspecto eran los aspectos emocionales, psicológicos y de desarrollo de la táctica en relación con el sistema de la memoria, un estico. Porque son todos canales importantísimos para los sportes de situaciones, en este caso la palabra. Son canales, aspectos muy importantes a tener en cuenta para el desarrollo de los deportes de situación, como es el volle. Pero en el programar, en el hacer este programa de volle 85, el secretario Umbriani me ha dicho, la única cosa que te puedo promete es que cercheré de organizar los campeonatos mundiales de la Universidad del 85 en Italia. Lo que, con esta ambición de preparar este gran proyecto que se llamó Voleibol o Palabolo 85, Umbriani le prometió, esto era alrededor del 78, le prometió que para el campeonato mundial juvenil del 85 iban a hacer todo lo posible para que fuera en Italia. Y ahí comienza una búsqueda metodológica de estos nuevos talentos. ¿Cómo fue ese programa de búsqueda de los nuevos? Gracias, gracias por la pregunta. Te agradece por la pregunta. Cuando uno quiere desarrollar un objetivo, debe preparar el estrado. Tiene que preparar los campos. La primera estrada recuerda la posibilidad de haber en cualquier región entrenadores, entre comillas, hijos de Pitera, o alineados con su corriente, digamos así. Perfecto. El cual desarrollaron un programa de fondamentales en el club y llevaban los primeros cinco chicos de esa edad, cada club que estaba en la región, llevaban a ser cinco chicos a ser testados durante el año. Seleccionaban cinco jugadores de los clubes de la región para ser testados para esta convocatoria regional. Estos chicos tenían que tener los números de la estatura en relación con el cuerpo de la mano. Para hacer esto habíamos llamado Helen Koff, un fisiologo bulgaro que era un especialista en estas situaciones aquí. Para avanzar en esto de la estatura llamaron a un fisiólogo, Helen Koff, que era un especialista en lo que tenía que ver con este aspecto del crecimiento en estos chicos. Y cuando se trata de este trabajo, entonces fue enfocado el doctor Dario Riva Violeta, que fue el presidente actual de la asociación de propriocepción y postura europea. En cuanto a la preparación motora, lo que concierto es la preparación motora. Lavoraban con nosotros personas como Carmelo Bosco, como el profesor Zanon y otros. Se involucró a personas de altísimo nivel y prestigio como es Carmelo Bosco y el profesor Zanon, muy muy famosos en el mundo de la fisiología, la biomecánica y el entrenamiento. El secretario le puso a disposición cuatro jóvenes psicólogos para la esfera psicológica, justamente. Alberto Chey, Franca Formica, Ceridonio, una otra ragazza que no recuerdo el nombre. La mayoría de estos cuatro psicólogos hoy ocupan cargos en los más altos niveles. Entonces, cada uno tenía encargado desarrollar un aspecto determinado en este proceso de desarrollo de los jóvenes, áreas específicas. Perdón, Carmelo, ¿y estos chicos que estaban buscando y detectando estos nuevos talentos, a vistas de año 85? En ese momento, ¿cuántos años tendrían? ¿Buscaban chicos de 10, 11, 12 años como para llegar al 85 o qué edad? La edad era fijada entre 14 y 15 años. La edad era fijada entre 14 y 15 años, ese era el target. Alguno o qualcuno era a veces y 16, pero era en esa fase de edad, porque bisogna tener la edad biológica más que la edad cronológica de los estudios. Consideraba mucho la edad biológica, además de la cronológica para el desarrollo. El entrenamiento era adecuado a la edad biológica y no a la edad cronológica. Justamente se adecuaban los sistemas de entrenamiento... Reuscita imaginada. Reuscita imaginada. Reuscita imaginada en los años 80 a adecuar el entrenamiento sobre la edad biológica y no cronológica. Estamos hablando de Marte. Lo que significa en los años 80, adecuar un entrenamiento teniendo en cuenta la edad biológica y no la cronológica. Era algo realmente innovador. Totalmente, totalmente. Hoy por ahí hay como más estudios respecto de neurología aplicada al entrenamiento y respecto a capacidades biológicas y análisis. Pero no me imaginaba en aquel momento hacer foco en estas cuestiones, la verdad. Y nosotros habíamos preparado para la primera vuelta en el mundo, no solo en el mundo occidental. Por primera vez en el mundo se preparó. Lo que fue el scouting, la estadística, que luego se transformó en el data volley. Yo con mis entrenadores, porque mis entrenadores, estos dos o tres por cada región, Estos dos o tres entrenadores que formaban parte de cada una de las regiones, estaban divididos en entrenadores con características teóricas o entrenadores con características prácticas, a la hora de interactuar con las demás personas de este proyecto. Yo, en vez, me interesaba de enseñar a estos chicos, aparte de la técnica, de enseñar de las cosas que yo creo que todavía no es importante. Importantísimas. Él se dedicaba a aspectos que hoy considero importantísimos, como la observación, la imitación, la imitación, la lectura de los movimientos, y, sobre todo, la posibilidad de expandir o aumentar la capacidad de potenciar el sistema minéstico de la memoria, para desarrollar esta capacidad. Este era el programa, en grandes líneas. En grandes líneas, este era el programa, Palabolo 85. Bien, tenemos varias preguntas, pero Dani, tenés ahí algunas... Sí. Carmelo, quiero pasarte saludos primero, mucha gente que nos está mirando. Santiago Gavari, saludos para Agustín y para vos. Una gran propuesta, la de la Fundación Pitera. Julio Canale, nos saluda a todos. Julieta Mareja, dice que lujo. Quique Edelstein, también nos está mirando, manda un abrazo. Patricia Mena, buenos días. Jorge Biosca, Judith Sosa. Antonio Carrasco Díaz, un fuerte abrazo desde Perú, a un maestro de maestros. Fue con el profesor Pitera, que lo conoció en los años 80, a través de su obra, el voleibol dentro del movimiento. Y a partir de allí, comenzó a ver el voleibol con el microscopio de la ciencia. Ahora, como director del Colegio Peruano de Entrenadores de Voleibol, COPEV, su aporte en el deporte, en su deporte, siempre es mencionado en todos los cursos. Y es un entrenador que empiece su carrera en ese país. Antonio Carrasco Díaz, muchas gracias a la Edva por el esfuerzo, y muchos saludos para usted también. Y bueno, a Andrea Sánchez, puedo seguir. Un montón. Bueno, los dejamos para dentro de un ratito. ¿Querías preguntar algo? Si no, seguimos. No, vamos, vamos. Mirá, ahora, yo tengo, soy muy curiosa yo, así que a lo mejor te pregunto y eso, pero por curiosidad, como método de aprendizaje. A mí me parece, de verdad, que aún hoy esto resultaría innovador. ¿Sí? Cuando vos planteás, estoy, uno de los puntos fundamentales en la búsqueda del nuevo talento era un desarrollo de la capacidad mnemotécnica, a mí me parece fundamental, en tanto posibilidades de desarrollo táctico y de toma de decisiones y de aprendizaje de esquemas. Ahora, aún hoy eso es bastante innovador. ¿Tenés conciencia de la influencia real que tuviste en el desarrollo de los siguientes 40 años para el volei internacional? Esta señora hace una pregunta que me toca profundamente. Hay que aclarar un aspecto importante, algo importante. Lo que fue el proyecto Palabolo 85 concierne al desarrollo del volei occidental. No fue solo algo que revolucionó. No fue solo algo que revolucionó. No fue solo a Italia. Holanda, como parte del mundo occidental, nació desde el punto de vista del volei con este proyecto, con esta corriente. Revolucionó el mundo occidental. Sí, sí. La Francia, en Brasil, donde yo andaba a hacer la lección. La misma América de D'Agbill. Él pensó hacer un otro programa similar, pero diferente. Diverso, pero... Francia, en Brasil... Siamo stati i primi a tentare di uscire dalla sfera dell'est, la Russia, Polonia, il Giappone... Un attimo, Carmelo. Un attimo. Con esta corriente, además de Holanda como ejemplo, incluso Francia o Brasil, que eran lugares donde él iba a dar clases, entrenamientos, se vieron muy influenciados y cambiaron sus tendencias a través de esta propuesta. Incluso Doug Bill con Estados Unidos... Carmelo, ¿puedes repitere esa cosa su Doug Bill? Doug ha inseminato anche il nostro programma. Ha fatto molto studiando i giapponesi, i polacchi... Ha fatto un altro programma, ma dopo di noi. Cioè, la America, dopo di noi, capisci? Doug Bill con su propuesta de desarrollo de sus apretas en el volei vino después de lo que fue el volei 85 y de ponerse en contacto con esta corriente, corriente que fue considerada a la hora de estructurar lo que ellos estructuraron. Vole 85 ha estado el inicio de la revolución del volei occidental. El volei 85 se lo tiene que considerar como el inicio de la revolución del volei occidental. Sí, incluso, perdón, acá un poco lo que compartíamos, ¿no? Bueno, hiciste el profesorado de Educación Física, estudiaste a Pitera. Y si haces un curso en la federación, estudiaste a Pitera. Estudiaste a Pitera. Es como que es así, realmente, por eso... Escusa, si te interrumpo, escusa, si te interrumpo. Escusa, si te interrumpo. Ahora, hoy, si va a la federación italiana, y por favor a Pitera no existe. Dice, perdoná que te interrumpa Pero hoy, una locura Pero si vas a la Federación Italiana Pareciera que Pitera hoy no existe Hoy es superado O pareciera que fue superado Esta es una cosa Muy bella Pero ¿Quién le quita Lo recorrido, Carmelo? Y este reconocimiento nuestro Es del mundo El reconocimiento que le hace el mundo El reconocimiento más bello Es el vuestro Gente como vos Pero sobre todo Que los chicos Que están cerca De todos De todos De todos Pero también De lo mismo Julio Con el cual Hemos un buen rapporto Porque De gente Fatalmente Visto La mi actitud En el grupo Con la Argentina Lui es un argentino De lo que es él Como investigador Como estudioso En el mundo Carmelo Puedo decir Que por cuanto Reguarda La fuerza Por cuanto Reguarda Ciertos sistemas De entrenamiento Siamo Siamo ancora Abastanza Abante De confronte De la multitudine Podría decir Que sobre todo Con lo que Con la fuerza Al desarrollo De sistemas De entrenamiento Estamos Aún hoy Muy adelante En esto Sobretodo Cuando riguarda El capítulo De la corrección De los errores Este aspecto Tan importante Tutti parlano Yo Spesso Ascolto De 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 Un Zoom O altro Muchos Hablan Las charlas De Zoom De Como Fai Tu Como Fai Tu In La squadra Cosa In La squadra No Nessuno Dice Cómo Si Corregge Un Errore De Un Atleta En In Estas Charlas Un Segundo Un Attimo Carmelo Cuando Los Entrenadores O Le Pregunta A A Los Entrenadores Cómo Estructuran Ellos Los Entrenamientos Y Demás Preguntas Técnicas Tácticas Nadie Pregunta Y Responden En Lo Que Tiene Que Ver Con La Corrección De Los Errores Nadie Aborda Este Tema La Verdad Es Un Tema Que Me Gustaría Aprofundizar Si Querés Contarnos El Final De Cómo Fue Esa Experiencia O Esa Generación De Volley 85 Porque Tiene Como Una Historia Muy Rica Que Merece Ser Explicada Y Volvemos Al Tema Del Error Que Tengo Un Par De Consideraciones O De Preguntas Para Hacerte Pero Contame Esto Cómo Final Final Mancaba Un Aprofundimento Nel Tema Del Muro Este Tiene Que Decir Que En El Programa Final Del Desarrollo De Este Equipo Faltaba Profundizar En Lo Que Tenía Que Ver Con El Bloqueo El Desarrollo Del Bloqueo Por Eso La Distribución Del Tiempo De Entrenamiento Canalizaban Un 70% Solo En Este Aspecto En Mejorar El Bloqueo Desarrollaron Un Area De Entrenamiento Especial Para Entrenar El Bloqueo Porque Este Mancaba Questo Secondo Que Pensaba Allora Una Completación Del Muro Porque Según Lo Que Él Consideraba En Ese Momento Que Se Desprendía De Sus Análisis Faltaba Desarrollar Las Habilidades De Estos Jóvenes En Este Fundamento La Belleza De Este Programa Lo Lindo Este Programa Estado Diciamo Escrito Para A Lungo Termine Lo Lindo Este Programa Escribió Para Largo Termino Digamos Per Que Nel 88 Ya Nel 88 Hablamos Lavorado 8 Anni Ya En 88 Se Habían Sumado 8 Años De Proceso A Un Proceso Lungo Difícil Con Allen Mente Extenuante Con Allen Mente Programa De Con Un Proceso Largo Difícil Con Entrenamientos Extenuantes Entrenamientos Sistematizados Programados Después En 82 Hace Una Cosa Maravillosa Después Cuando Terminó Este En 98 Se Inició Un Capítulo Maravilloso En El 90 Con Julio Lo Que Ustedes Ya Con Con Estos Grandes Resultados Campeonato Europeo Poi Mondiale World League 11 World League Cioè El Resultato Europeo Mundial Son Fondo World League Penso Que Solo Forse Brasil O Qualcun Altro Se Apicina A Resultato De Nos Mancava Solo Brasil O Algún Otro Se Podría Acercar A Los Resultados Que Obtuvo Este Equipo Esta Generación Ahora la Federación Italiana Julio Ha Tornado A Allenar In Giovani A Interessarse De Esparre Giovanili Ahora Julio Velasco Tiene Un Cargo Que Tiene Que Ver Con El Desarrollo De 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 Los Equipos Jóvenes En La Federación Italiana Possono Refare Altri Jocatori Que Possono Darci De Resultato Eclatante Come Se Podría Generar El Desarrollo De Otro Grupo De Jugadores Que Puedan Dar Estos Resultados Tenete Conto Una cosa Importante A la Quale Tengo Molto Que Da Noi Jocatori Avevano Un Ranch General Específico Molto Amplio Tanto Per Far Un Esempio Cantagalli Era Un Central Galli Era Un Palleggiatore Un Attimo Carmelo Puedo Repeter Porque Se Me Ha Chiuso La Señale No No Sentito Pue Lo Scusa Dicevo Dicevo Que El Role De Questa Ragazza Sono Stati Ampliati Sia Nella Parte General Que Nella Parte Específica Los Roles De Cada Uno De Estos Jóvenes Jugadores Se Amplificaron Ya Sea Desde La Desde Los Aspectos Generales Como Específicos No Significa Que Gardini No Sabía Recibir O Sorsi No Sorsi No Lo Supiera Hacer Cantagalli Era Un Central Nella Su Esquadra Era Un Central Y Lo Transformaron En Punta Galli Era Un Palleggiatore Inizialmente Galli Era Un Armador Inicialmente Tante Tante Altre Coses Se Hanno Portado A Sistemare Bien Tutte La Estituzione Bernardi Fino Al 88 87 Era Un Palleggiatore Poi Hanno Fato Atacante Bernardi Hasta El 87 Era Un Armador Y Después Se Transformó En Un Atacante Esto Demuestra Esta Amplificación De Las Capacidades Que Tuvieron Estos Jóvenes Si Si Sin En Trascender Un Único Rol Bueno Esto Tiene Que Ver Con Esa Mirada Del Deporte Desde La Visión Completa Del Desarrollo Motriz De Un Jugador No Quería Que Dijeras Esto Porque Sabía Que Ese Grupo Había Tenido Tantos Éxitos Y Había Quedado Sin Decirlo Pero Me Detengo Con El Tema Del Error Que Habías Comenzado Y Que Me Parece Muy Interesante A Mi Siempre Me Parece Que El Error Tiene Deberíamos Tener Una Mirada Pedagógica Del Error El Error Existe Hay Que Saber Detectarlo Y Y Apalancarse En Eso Para Seguir Desarrollando Nuevas Capacidades Pero Bueno Vos Ibas A Hablar Respecto Del Error La Situación Pedagógica Que Yo Ameto En Error Es Que El Situación Pedagógica Que Él Acepta En La Detección De Los Errores En Lo Que Concierne La Detección De Los Errores O Corrección De Errores Es Que Los Chicos Sepan Cuando Se Equivocan Eso Es Lo Que Para Él Es Fundamental A Ver Y Cómo Cómo Se Lleva Eso A La Práctica Allora Facciamo Un Ejemplo Banale No Damos Un Ejemplo Simple Ragazzo Ha De 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 La mayoría de los entrenadores se apoyan en multiplicar las repeticiones en pos de mejorar estas falencias en la recepción. Debe hacer esto, debe hacer lo otro, y multiplican el volumen de situaciones. Los brazos deben estar así, las gays deben estar así, y hablan, hablan. Hablan, hablan, por ejemplo, de que podría ser que los brazos debieran estar colocados de determinada manera, o las piernas tienen este determinado déficit, hablan, hablan, nominan estas falencias. El error, yo lo ritengo una malatía. Él considera el error como una enfermedad. Y entonces hay que hacer un tratamiento de este error, teniendo en cuenta y conociendo la estructura de los movimientos. Los déficits y los errores se pueden corregir solo si nos dirigimos en la estructura de los movimientos. Debemos, pero, saber perfectamente cuál es la estructura de los movimientos. Para incidir en esta estructura tenemos que conocerla al detalle. Perfecto. Por ejemplo, en la recepción se necesita el tiempo de atención. Prima de la recepción hay un tiempo que se llama Aruzal. Y luego hay que saber si este tiempo de atención es justo para poder enfrentar ese gesto. Antes de la recepción se necesita estar atento. Hay un tiempo de atención, un tiempo de atención Aruzal. El primer tiempo de atención es muy prolongado, si es muy prolongado, si es muy prolongado se va a tornar una acción menos eficiente en los resultados. Después hay otro tiempo, el tiempo de atención. Después hay otro tiempo, el tiempo de percibir. Sí. Después hay el tiempo de la lectura. El tiempo para leer, el tiempo de lectura, un tercer tiempo. Después hay el tiempo de la respuesta. Y después estaría el tiempo de la respuesta. Son cuatro tiempos que normalmente en su escuela él enseña antes de enseñar valga la redundancia la recepción. ¿Por qué estos cuatro tiempos están comprometidos en la mayoría de las acciones de los deportes de situación? ¿Podría describirlo cada uno? El tiempo de atención, por ejemplo, es el tiempo en el que debo decir al mi cuerpo, estoy atento a que está sucediendo algo. Es el tiempo en el cual le tengo que avisar, le tengo que decir a mi cuerpo, estate atento porque va a suceder algo. Normalmente, normalmente, en este tiempo, en una batuta, en salto, o flotante o en salto, se activa en el penúltimo paso del atleta. Flotante o en salto, en un saque flotante o en salto, se activa en este tiempo en el penúltimo paso del salto de este atleta, de este sacador. Es como si yo dovesse abrir el foco para decir, ahora viene algo. Es como que en ese momento, en ese penúltimo paso, tendría que abrir el foco porque va a pasar algo. Estate atento que va a pasar algo. Este es un tiempo importante, porque si se sbaglia este tiempo, el sistema es como si se descaricase. Si hay un error en la duración de este tiempo, sería como que el sistema se descargara. Nello stesso tiempo, el partitore se presenta y el jugador que recibe o los jugadores que reciben deben tener perfectamente en la mente la característica del servicio de los jugadores. Un attimo, Carmelo. Y en el momento que el sacador se presenta en el campo, el receptor debiera tener en su mente presentes las características de servicio de este jugador determinado. Es información del estadista, ¿no? No es solo la información de los estadísticos. Es una información de los estadísticos. El jugador debe prenderlo, ¿no? Devo hacerlo su o mientras está jugando. Agostino batte en percentuales, ¿sul libro? ¿Sul libro? ¿Sul questo? ¿Sul questo? Yo debo, prima, de activar la mia tensión. Un attimo, Carmelo. Un attimo. Un attimo, insieme, qualcosa non funzionerà. Un attimo. Entonces, lo que debiera pasar es que este jugador, este receptor, debiera haberse apropiado de esta información estadística de las características del sacador y tenerlas presentes y muy bien identificadas antes de activar este tiempo de atención en el penúltimo paso, este tiempo de la tensión, sí, como lo dijimos. Porque si se hacen simultáneo, estos dos procesos interfieren. Entonces, hago un repaso, para que llevemos el hilo para quienes nos escuchan. Lo primero, lo que decías hace un rato, es desarrollar esa capacidad de memoria o neumotécnica. Luego, para que reciba la información y la pueda aplicar en el momento adecuado. Luego, esa capacidad de hacer foco. Prestar atención en una instancia puntual. ¿Sí? O sea, ahí vamos. Viene ahora la percepción. El tipo está recordando la información prevista, sabiendo que lo que tiene que hacer, y hace foco en la atención en el momento del anteúltimo paso. Sí, sí. La percepción. La percepción es cuando él abre el brazo para golpear la pala. El momento de la percepción, el tiempo de la percepción, empezaría cuando el sacador abre el brazo para golpear la pelota. Es un tiempo que se transcurre entre la apertura del brazo y el impacto con el elemento, con la pelota. El tiempo de la lectura, si es corto, si es lungo, si es a destra o si es a sinistra. Y el tiempo de la lectura iniciaría apenas sale esa pelota del impacto y reconociendo las características de esta trayectoria. Si es corto, si es largo, si es derecha, si es izquierda. Después está el tiempo de la respuesta. Ahora, todas estas cosas de las que estamos hablando son de las situaciones básicas que no riguardan la decepción, no riguardan el contenido del movimiento de los deportes de situaciones, en este caso la pala a bordo. Ahora, todo esto que estamos hablando no concierne solamente a la recepción, concierne a toda la estructura de movimientos de los deportes de situación, incluida el vole, incluido el vole. Porque cuando yo parlo, parlo, ormai no encuadro solo la pala a bordo en esto, encuadro una sfera general de movimientos. Cuando él habla de todo esto no encuadra o simplifica solo en el vole, lo encuadra en toda una esfera más abarcativa, que es la esfera del movimiento, de la motricidad. La técnica viene a la fin de esto. Estas son cosas basilares, la traslocación, son cosas basilares que van a enseñar prima de la técnica, prima de la interpretación de la técnica. Tienen que ser muy bien desarrolladas estas capacidades antes de sumergirse en los aspectos técnicos específicos de estos fundamentos. Y esto, ¿desde cuándo en un club? No en un proceso de selección de talentos, como el que vos decías, sino estoy en el club, que en Argentina está muy amplio el mini-volley, por ejemplo, hay una actividad de mini-volley muy desarrollada, pero que vendría de alguna manera en contraposición a esto de lo que estás diciendo. No tengo cartellina de gel para ella. Dice, no, no tiene una tarjeta de mini-volley. Bueno, bueno. Ya me callo, Dani, te toca entonces. No, no, no. Me saco la barriga, me saco la barriga. Guarda, guarda. Nosotros debemos saber. Normalmente hacemos jugar a los chicos. Y todos dicen que debemos divertir a los chicos. Todos dicen que es importante divertir a los chicos. Sí. Pero a veces no se dan cuenta del mal que pueden ocasionar en esos chicos que pretenden divertir. Porque el divertimiento es aparente. Porque la diversión es aparente. Es solo cuando se trata de la esfera emocional. Concierne solo, en este caso, a lo que, a la esfera emocional. Debemos divertir a los chicos con las cosas exactas para desarrollar de manera adecuada la mente y el cuerpo de los chicos. Habría que encargarse de contribuir en la diversión de los chicos sabiendo exactamente qué es lo adecuado para desarrollar la mente y el cuerpo de esos chicos. Vos deberéis saber. Seguramente lo sabéis. Yo he escrito mucho sobre Mini Volley. Él hizo muchas publicaciones. Y todavía escribo mucho sobre Mini Volley. Y aún hoy, él continúa escribiendo sobre Mini Volley. Pero todo lo que escribo, en primera instancia, riguarda el desarrollo adecuado del bambino. Pero sobre todo, esto que él escribe en primera instancia, concierne al desarrollo adecuado del chico, del niño. El Mini Volley no puede hacerse cargo de esta tarea. Y ahora tengo que hacerle jugar, divertir con la palla, primero, pasando un periodo que les resolva ciertas situaciones que no son de stallo cuando hará el Mini Volley. Entonces, habría que ocuparse de abordar un periodo previo utilizando el elemento, la pelota, en desarrollar todas estas capacidades que el chico va a usar en el momento que se sumerge en aspectos técnicos del Volley o del Mini Volley. Si voy a andar a ver cómo un bambino afronta la presa de una palla, aparte del hecho de que cuando hay una trayectoria que vola, el 90% de los bambinos no la prende más la palla. Si ustedes observaran cómo un chico atrapa o agarra una pelota, y tengamos en cuenta que el 90% de las pelotas con trayectorias aéreas, el 90% de estas situaciones, los chicos no logran eficientemente agarrar este elemento en tiempo y espacio. El marzo es donde está a eseoro divertido, ¿verdad? Y dónde está la diversión si hay un 90%... Es un fin de divertimiento. Debemos enseñar a los niños a no hacer caer la palla. Debemos enseñarle a los chicos a que no permitan que caiga el pelota en el suelo. Porque aquí estudia profundamente la motricidad de la etapa evolutiva, se acorre de una cosa. La motricidad de estas etapas evolutivas, uno se da cuenta inmediatamente de estas cosas. Es importante que el desarrollo de lo specum, lo specum es el esquema perceptivo, emocional, cognitivo, motor, de la especie humana. La especie humana, lo specum. Entonces desde ahí nace toda la situación de desarrollo del ser humano. El movimiento como instrumento puede desarrollar y estructurar muy bien este specum, este esquema perceptivo, cognitivo, afectivo, motor. Si debemos hacerlo con la palla, debemos estar muy atentos a lo que proponemos. Tenemos que estar muy atentos a eso que proponemos una vez que usamos el elemento de la pelota. Porque el sistema nervioso del ser humano fotografía cada movimiento. Incluido en esta fotografía el error, entonces si equivocan diez veces, tiene diez fotografías de este error. Lo he hecho ver prácticamente a muchos mis allievos. Lo he hecho ver la mole de trabajo que es necesaria para que no existan errores que en el futuro puedan comprometerse la lateralización funcional y otras cosas que son compresas. Yo no digo que no necesitan jugar con los niños. Carmelo, un atimo, debe repitere porque no es buena la mi conexión, cierta vez pierdo. Es un gran trabajo. Es un gran trabajo tratar de estructurar juegos que hacen consciente a los chicos de sus errores. De conocer bien lo que hacen y de conocer muy bien eso que hacen y que hicieron. Nosotros ahora con el profesor Edelstein, con Agostino y con otros. Y ahora con el profesor Edelstein y los dos de los dos. Afinque podamos dar de los juegos que no comprometan mucho la insorgencia de errores y de crecimiento. Estamos encargándonos de desarrollar propuestas, juegos donde estas propuestas tengan muy bien considerados estos aspectos. Donde se aborde al error desde esta manera. Es clarísimo, sí, sí, sí. Es muy claro y te pregunto y profundizo, ¿no? Desde la actividad de ustedes, de la Fundación Carmelo Pitera, que hace como más foco en este trabajo cognitivo motor. Digo, o por lo menos acá en Argentina, hay hace pocos años esta idea de estudiar o de aplicar neurociencia al deporte. Y cuando vos hablabas, yo me imaginaba, en esto que estuve investigando y estudiando, que si uno tiene plena conciencia de cómo ingresa, cómo funciona el cerebro respecto de las automatizaciones y respecto de las capacidades de adaptación, debería estructurar entrenamientos y enseñanzas en función de eso, ¿no? O teniendo por lo menos en cuenta lo que significa para el cerebro, nada, esta, las diez fotos de un error, o la automatización de un solo movimiento sin que tenga un contexto que lo modifique. Por ahí fui larga, perdón, ¿no? Me extendí un poquito, Carmelo, perdón. No, 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 no. Yo no he llegado con estos mis escritos hasta cuando las neurociencias empezaron a hablar de esto. Él no había salido con publicaciones en esta área hasta que la neurociencia empezó a hablar de ciertas cosas. Bien. Debe pensar una cosa muy importante. Hay que pensar algo muy importante. Si no se dedica una atención constante al contenido cognitivo de la operatividad del fare, no hay experiencia que se transforme en inteligencia. Si no se dedica, si no se dedica un tiempo determinado a los aspectos cognitivos del hacer, no se transforma en una experiencia de aprendizaje, Carmelo, hay de esto? De aprendizaje. De aprendizaje. De inteligencia. 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 El movimiento svilupa el cognitivo. Entre otras cosas, hay que tener en cuenta que desde los cero, desde el nacimiento hasta los 12 años, el movimiento desarrolla el sistema cognitivo, incluso antes del nacimiento. Esto es una cosa importante de considerar. Esta es una premisa muy importante para tener en cuenta. Podríamos utilizar el movimiento para favorecer el desarrollo de la inteligencia de los chicos. Si queremos hacerlo con el mini volley, debiéramos dedicarle un periodo previo para facilitar todos estos procesos y acercarlos utilizando la pelota. Esto es ciencia exacta. Yo no puedo discutir con los entrenadores que me vengan a hablar sobre el mini volley, esto y esto. No puedo discutir con entrenadores que pretenden saltar estos aspectos de desarrollo en la persona, que son previos de base. Porque si no, le debieran explicar por qué a lo largo de todos estos años se perdieron miles y miles y miles de chicos que abandonaron, luego de un proceso de mini volley, el volley propiamente dicho. ¿Cuántos grandes atletas vengen del mini volley? ¿Te preguntaron cuántos atletas desarrollados, grandes atletas, provienen del mini volley? ¿Analizaron esto? No sé, yo no lo sé, no tengo el dato, Dali, no lo sé. No, no. No, no. A mí me manda. Esa es una cosa importante que debe saber una federación. Esa es una cosa importante que debe saber un entrenador. Esto es algo muy importante, que debemos saber un entrenador. Esto no es superfluo, es muy importante, es determinante. Nosotros, Carmelo, nos encontramos con esta dificultad. Muchas veces desde el contenido que se da en la escuela, en los colegios, es más para pasar que en realidad una educación física, ¿no? Una educación a través del movimiento, que es lo que significa eso por un lado. Y por otro lado, también nos encontramos en los clubes, que hay una diversidad de ofrecimientos de deportes, y de algunos que tienen una captación bastante más temprana a lo que es el volley, como puede ser la gimnasia artística, o como puede ser el hockey sobre césped, el fútbol, ni hablar, ¿sí? Y es como que cuando los chicos llegan a nosotros a la edad de mini volley, cuando estamos hablando de los nueve, diez, once años, ya tienen errores, ¿sí? Como esto es lo que vos estás mencionando. El bambino y mis bambinos reconozcan el error, sí. Los nenes que él educa saben reconocer el error, lo reconocen de manera inmediata. Son estado educados a reconocer el error. Porque fueron educados para reconocer el error. Cuando yo hago algo con loro, sbaglio apositamente. Y cuando él interactúa con ellos, él se equivoca a propósito para cerciorar... El loro me corre. Para cerciorar si ellos lo corrigen. Y efectivamente pasa esto, ellos lo corrigen. Es toda una frase. Estamos cercando de hacer un camino de manera que el bambino sea capaz de decidir de solo. Lo que estamos tratando es de generar todo un camino donde los chicos logran la autonomía de poder decidir por ellos mismos. A esto apunta. No estamos hablando del mini volley. Estamos hablando del lomo de domani. No estamos hablando del mini volley. Estamos hablando del ser humano del mañana. Debe decidir de solo. Debe reconocer el error. Debe trabajar para mejorar y no sbagliar. Tiene que reconocer el error. Tiene que ejercitarse para poder... Para equivocarse lo menos posible. Debe saber comunicar a los otros niños lo que ellos saben. Tiene que aprender a expresarse con los otros niños y comunicarles lo que él sabe. Nosotros, en estas dinámicas de Carmelo Pitera, una parte de la dinámica es que el chico, justamente frente a la clase o al grupo de alumnos con el que interactúa, él explica, asuma el rol de docente. Esto es una cosa a la cual teníamos mucho. Este es un aspecto que lo consideramos muy importante. Bien. Ahora estamos tratando de hacer un método de psicólogo, llamándolo como quieras, donde hay estaciones para enseñar grandes capítulos motores. Para mejorar la memoria. Y con el sistema del método Carmelo Pitera, un sistema educativo donde hay estaciones, Carmelo. Donde se mejora la aceleración y la desaceleración. Donde se mejora, por ejemplo, la aceleración y la desaceleración. Donde se mejora la lateralización exfuncional. Donde hay otra estación donde se mejora la lateralización exfuncional. Donde se mejora el sistema de la memoria, otra donde se mejora el sistema corporal. Cuando los niños alcanzan el nivel sexto, ellos pueden, tranquilamente, que este nivel se alcanzan con muchos ejercicios con la palla. Con juegos muy divertidos. Y luego de que los chicos alcanzan este sexto nivel, que este sexto nivel se alcanza con una amplia interacción con la pelota. Propuestas divertidas utilizando la pelota. Ahora, ¿pueden comenzar a hacer algo que se llama hoy mini-volley? Tendrían la base, la estructura desarrollada para poder adentrarse en lo que hoy se conoce como mini-volley. La escuela... De una manera no frustrante. La escuela tedesca de los años 70. Había pensado a esta etá. Verso 14, 15 años. La corriente alemana, en los años 70. Si fue esta edad, como en los 13 o 14 años. La stessa cosa, por cuanto a la Bulgaria. Lo mismo para... De la misma manera lo comprendían los búlgaros. Porque hay una situación muy importante de evolución psicofísica. Porque hay una situación muy importante de evolución psicofísica. Hoy sabemos, a través de la neurociencia, que las funciones ejecutivas de un ser humano todavía se encuentran en el proceso de desarrollo pasado los 20 años. Y nosotros debemos estar al paso con las cosas que proponemos. Porque tenemos que estar al tanto de las cosas que proponemos. De los 5 a los 8 años, que son todos estos juegos con la pelota para potenciar la aceleración, la desaceleración, la lateralización, lo que mencionamos. Son los juegos con la pelota. Son los juegos con la pelota. Son los juegos con la pelota. Que riguardan, en prevalencia, Nosotros tenemos dos sectores. Un sectores que se llamamos master ball, que son indicados en el desarrollo de los superiores. principalmente, en esta propuesta Masterball hay diferenciadas determinadas áreas, áreas que pretenden desarrollar con la pelota lo que tienen que ver con los miembros superiores. Hay una prevalencia, no es que es puramente actividades que solamente se interactúan con los brazos. Hay una prevalencia de, justamente, acentuar la propuesta en los miembros superiores del tronco. Otra parte de la propuesta se direcciona prevalentemente a los miembros inferiores y hay otra, que es la tercera, que se direcciona al acoplamiento entre ambos trenes, el superior y el inferior. La parte general de todas y tres de las situaciones es igual, porque se crea conceptos importantes. La parte estructural de estas tres propuestas es la misma, porque desarrolla conceptos importantes. Limitación, observación, aceleración, aceleración, todos los conceptos que nosotros consideramos básicos. Conceptos básicos como aceleración, desaceleración, los procesos de imitación, de observación, lateralización. ¿Vos no imagináis cuantos niños no conocen alto, bajo, adentro, adentro, adentro y afuera? Incluso, algunos atletas aparentemente desarrollados lo asimilaron como un concepto superficial, no realmente aprendido. A ver, en esta edad que estamos hablando, me parece clarísimo lo que planteás en tanto la dificultad de abstracción del pensamiento hace que sea inviable que el entrenador solo corrija en edades tan tempranas. Ahora, como vos bien decías, después de los 12 años, a lo mejor, ¿cómo introducimos primero esto, las correcciones más abstractas, y cómo estimulamos la toma de decisiones? Después, más grande, no sé, dije 12 porque lo habías nombrado, puede que sea 14, 15, como la escuela búlgara o polaca. Primero deberíamos ponernos de acuerdo en qué significa la toma de decisión. Bueno, como debiéramos ponernos de acuerdo. Como debiéramos ponernos de acuerdo en esta famosa frase sobre la creatividad de los chicos. Mucho confondo. Ahora, todos hablan de neurología, ¿no? Hoy en día todos hablan de neurología. Sí. Hablan de cognitivo, hacemos el cognitivo, porque es de moda hacer el cognitivo. Hoy está de moda decir entrenemos lo cognitivo. Yo quiero saber, pero, cómo hacen estos, ¿sabes? A él le gustaría saber cuáles son sus propuestas, en general. La toma de decisión es un mecanismo importante que riguarda, innanzitutto, el vissuto del elemento, desde el punto de vista individual. La toma de decisión es un proceso importante que tiene en consideración, sobre todo, las experiencias vividas. Bueno, para ponernos de acuerdo, yo creo que es eso. Si nos vamos a poner de acuerdo. Voy a regalar la potencialidad del sistema perceptivo del individuo. Después tiene que ver con la potencialidad del sistema perceptivo del individuo. No nos olvidemos que aún hoy en día el hombre es, sobre todo, un animal emocional. Por lo tanto, todos estos sistemas perceptivos, de lectura y demás están influenciados con las emociones. Uno de los sistemas que puede disminuir el factor emocional es el marco donde él puede ver el error, sí o no. Un atimo. Un aspecto importante que puede disminuir este efecto de lo emocional sobre la toma de decisión es poner un marker en el reconocimiento de los errores. Bien. Con un sí o un no. Apoyándose en la verbalización. El niño que sabe verbalizar, aumenta su nivel de emoción. Y los chicos, los chicos que saben verbalizar, reducen esta influencia o esta interferencia de las emociones en una toma de decisión. No debe hablar el ordenador, debe hablar el bambino. No deben, no tienen que hablar los entrenadores, debieran poder expresarse verbalmente los niños. Por eso es muy importante crear y diseñar un lenguaje estandarizado, pero no es el que nos enseñaron en los institutos de educación física o en los cursos de entrenador. Una de las bases de la toma de decisiones son todas las habilidades que el chico adquirió para poder decidir. ¿Voy pensate a todas estas máquinas infernales que están andando de moda? La luz, acende la luz, spegne la luz, fai questo. ¿Tienes cuenta de todo lo que tiene que ver con las máquinas para entrenar con las fit-dives, con las luces y demás? Y nosotros trabajábamos con estas en el año 1979. Ellos trabajaban con este tipo de propuestas en el año 79. Y alcanzaron mejoras de entre un 5 y un 8 por ciento, no más que eso. Mira. Son, diventan, son, diventan, de movimientos chicles y estabilidad y siempre igual, con cualquier cambiamento, porque se transforman en movimientos preestablecidos, sin un gran cambio, sin adaptación a la situación. No responde a lo situacional, que es la característica del deporte. Perdón, Dani, que te... Soprattutto a la conoscencia. Por ejemplo, la trayectoria. La trayectoria es uno de los componentes más importantes de los juegos situacionales. Si pensáramos en los deportes, la trayectoria es un aspecto muy importante a la hora de tomar una decisión, el saber leer una trayectoria, las características de estas, ya sea una trayectoria aérea o no. Y en conjunto, además de esto que tenía que ver con la lectura de esas trayectorias, la capacidad de visualizar mentalmente, de elaborar imágenes mentales, generan un aparato que permite justamente esta decisión, ampliar las posibilidades de decisión. Por eso, ha dicho yo, nos debemos poner de acuerdo en la presa de las decisiones. Si yo tengo que tomar una decisión sobre una trayectoria, tengo que conocer perfectamente la trayectoria, tengo que conocer... Por eso, nos teníamos que poner de acuerdo en qué significa la toma de decisiones. Tengo que realizar una decisión en una situación donde implica leer una trayectoria, justamente... O un jugador que se mueve. Allora, tengo que ver todos esos conceptos vectoriales que me puedo hacer prender una decisión. O en una situación donde hay que analizar el movimiento de un contrincante que se desplaza, o de un compañero, sumado a esta trayectoria. Entonces, todos los conceptos de análisis vectorial, de los desplazamientos y demás, tendrían que estar muy bien asimilados. Debo crear... Porque acá serán causas de esta toma de decisión. Debo crear... Perdón, no te escuché, Agustín. Perdón. Debo crear todas estas cosas. No, y sabemos que... Claro, claro. Debo crear... Y estas cosas se crean... Prima de todas las otras cosas. Porque son de las cosas importantes. Hay que crear estas propuestas antes de complejizar los entrenamientos o las situaciones. Hay que generar la base. El 65% de la eficacia de la presa de decisiones depende de la lateralización que funciona. Por ejemplo, el 75% de la eficacia de una toma de decisión depende de la influencia de la lateralización equifuncional. Bien. Y esto lo podemos desarrollar estimulando las situaciones. Estimulando la parte del cerebro que no que automatiza, sino que define situaciones cambiantes. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, cualquier parte del cerebro está asociada a otra. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos que saber que queremos tocar, que queremos crear de nuevo. Y esta creación, entre comillas, debiéramos usarla en un sentido expansivo, no específico. El bambino vive de imaginación. No es creatividad. Una nueva trappola para Topi es creatividad. Repete de nuevo esto de la creatividad. Una nueva trappola, una nueva forma de trappola, sistema para tomar Topi, que no existe, que es creatividad. Una nueva trappola sería esto de la creatividad. Esto debemos distinguir. Para la presa de decisiones, por ejemplo, Alicia. ¿Vicente? Sí. Debemos distinguir, por ejemplo, Alicia, para la toma de decisión. Por favor, por favor. Levanta el brazo sinistro. Levanta. 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 Alto. De la pantalla. Esto es uno. Ok? Levanta el brazo derecho. Esto es dos. Ahora, Alicia, ¿cómo serán tres? Ok? No. ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Yo soy el trabajo que ha hecho tu cerebro. Él conoce el trabajo que hizo tu cerebro. Bien. ¿Y cuál parte se ve muy bien? Esto lo debemos enseñar a los niños. ¿Y qué parte se activó? Esto hay que enseñarle a los chicos. Bueno. Perfecto. Carmelo, la verdad es que nosotros podríamos seguir charlando. Pero sé que te tenés que ir. Y ha pasado él ahora. Me... Me... Fosse Agostino un'altra volta se metían en contacto. Bueno. Con mucho gusto. Nosotros, las veces que quieras, Carmelo. Podríamos hacer otra entrevista. Maravilloso. Sí. Le faccio una provocación. Le faccio una provocación. A ver. Estudiate. La próxima volta me date la respuesta. Bien. Estudiate. En recepciones. En recepciones. Muchos atletas hacen el slash. Ok. En recepciones, muchos atletas hacen el slash. Sí. Ok. ¿Cómo se mejora esto? ¿Cómo se mejoraría esto, este aspecto, en un receptor? Bueno, lo estudiamos para la siguiente. Yo ya la tomé. Ya me queda. Está grabado esto, Carmelo. Siguiente. Obligamos a la siguiente. Está grabado esto. Amén. Amén. De verdad, Carmelo. Estamos felices de esta presencia tuya en nuestro ciclo de charlas de la ETWA. Te agradecemos profundamente. Y listo, te tomamos la palabra. Ya no queda más que venir a tomarlo a ver si estudiamos. A ver. Ok. Chao. Gracias. Gracias de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En nombre de todos. Muchísimas gracias. Un lujo. Un placer. Un placer. Chao. Chao. La honor. Yo. Una honor. Yanaire. Misimas gracias. Chao.